Música Que él de alguna manera tenga conocimiento De esas fortalezas, debilidades y necesidades Que tenemos en cada una de las instituciones Los resultados que espero es ser escuchado Y que realmente haya una respuesta Y retroalimentación De acuerdo a las problemáticas que presentamos Nosotros los docentes en el aula Obliga a un crecimiento profesional Obliga a un compromiso laboral Y obliga a mejorar la educación de la niñez en nuestro país En principio el correo electrónico Es lo más inmediato, lo más importante Que puede manejarse como medio de comunicación Y si también se puede a través de las redes sociales También sería un vínculo que se tendría Esa comunicación con el señor secretario Yo creo que el tema más importante Que se comente con el secretario Es la autonomía curricular Los planes de estudio que se está manejando Y obviamente la evaluación a docentes Es importante que una vez que un maestro Mencione una necesidad Exista una posibilidad de respuesta O mejor aún, exista la respuesta Entablar un diálogo es muy importante Para que la educación sea encaminada A un bien común Que es los aprendizajes en nuestros alumnos Realmente vivir esa parte Y que tengamos esa confianza De que nuestras propuestas De que nuestras necesidades Las tenga directamente Nuestro secretario de educación Sugiero que sea media hora aproximadamente De esta manera se pueden retomar Únicamente puntos importantes De los cuales se pueden atender Y que sean necesidades básicas Estamos conscientes de que Si vamos a ser escuchados Necesitamos ser Saber quiénes estamos diciendo las cosas Nos alienta Nos motiva en esa parte De saber que nos escucha Y que podemos ser escuchados Bienvenidos Me da mucho gusto presentarles Al señor secretario de educación pública El maestro Esteban Moctezuma Barragán Quien hoy inicia una serie de diálogos Con los consejos técnicos escolares del país Queda con ustedes El secretario de educación pública Me da muchísimo gusto Saludarlas a todas ustedes Maestras Saludarlos a todos ustedes Maestros de educación básica De México A todas las directoras y directores Y recordaremos que Un día antes de la toma De posesión del señor presidente Andrés Manuel López Obrador Me dirigí a todos ustedes Para platicarles Que en el periodo de transición Habíamos realizado Un enorme ejercicio de acercamiento Con todos los actores Del sistema educativo del país Fundamentalmente El magisterio Estuvimos en todos los estados De la república Escuchando fundamentalmente El sentir Y el saber De todos ustedes A ese proceso Lo denominamos Los foros de consulta Porque la consulta Tuvo otros elementos Pero los foros Fue el punto central Y en ese mismo mensaje Me comprometí con ustedes A seguir Y a crear Los canales de comunicación Para que estén siempre abiertos Porque deseo Conocer Sus necesidades Y sus aportaciones A este Apasionante mundo Que es La educación en general Y la educación Pública Porque es La educación Al segmento De población Que más Nos necesita Las niñas Los niños Y los jóvenes De México En seguimiento Precisamente A ese compromiso El martes 15 de enero Pues más de 300 Maestros Maestras Directoras Y directores De escuelas De educación básica De la Ciudad de México De Hidalgo De Querétaro Tlaxcala Y Estado de México Se reunieron En las oficinas De la Secretaría De Educación Pública Para conversar Con nosotros Y para marcarnos El rumbo De cuál es La mejor manera De escucharlos A todos ustedes Para que este diálogo Sea fructífero Y nos sea útil A todos los que Trabajamos Por la educación El reto Es poder acercarnos A todos ustedes Al mismo tiempo Y a lo largo Y ancho Del territorio nacional En todas las escuelas De educación Inicial Primaria Secundaria En cualquiera De sus modalidades Trátese de escuelas Rurales Urbanas Públicas O privadas Matutinas O expertinas Y ponernos Y ponernos de acuerdo Acerca de qué cosas Deben empezar A cambiar De inmediato Para que juntos Podamos edificar El país Que necesitamos Para vivir mejor Y para que nuestros hijos Y nietos Vivan mejor Les quiero platicar Cuáles fueron Algunas De las ideas Más representativas Que nos fueron Compartidas Por sus compañeros En este grupo Que podríamos llamar De enfoque Primero la conversación Entre maestros Y autoridades Es una demostración Mutua De confianza Se acabó Lo que escuché Tanto en los foros Que en vez de estar Educando A los niños Se estaban ustedes Defendiendo De la autoridad Educativa Ahora Vamos a estar Siempre Dialogando Para mejorar Y este diálogo Que es el segundo Hallazgo Va a impactar En la actitud A las maestras A los maestros Quienes sabrán Que están respaldados Quienes por ello Se sentirán Motivados Y sobre todo Se van a sentir Comprometidos Para mejorar Su desempeño En beneficio De la educación Pública Se consideró Muy importante El uso De medios Digitales Como el que Estamos Utilizando Acompañados Del equipamiento Y mejora De la conectividad De cada una De las escuelas La principal Herramienta Que se plantea Es la implementación De videoconferencias Que estén Calendarizadas Entre todos Ustedes Y el secretario En donde Se puedan Plantear Las principales Necesidades De cada Tipo De escuela No es fácil Poderme Comunicar Con todas Las directoras Y directores Porque son 235 mil Escuelas Pero Nos vamos a organizar De tal forma En que Podamos Tener Una plataforma Y esta fue La propuesta Una plataforma Digital Que permita Subir la información Vídeos Fotografías Que le brinden Mayor información Tanto al secretario Como a toda la secretaría Y explorar también De mejor manera Algunas de las herramientas Tecnológicas De las que ya Disponen Como la aplicación Llamada Jammer Otra cosa Que se comentó Es que es primordial Que se lleve a cabo Un trabajo De clasificación Y priorización Por subsistema Y nivel Que permita Exponer De muy Clara manera Y con toda Precisión Las necesidades De cada tipo De escuela La lista De temas Que desean Que tratemos Es y será Siempre amplia Entre otros Está La autonomía Curricular Que también Fue uno De los temas Que más Se hizo presente En los foros Sobre el acuerdo Educativo Nacional Capacitación Y profesionalización Docente Estímulos Evaluación Tanto a alumnos Como a profesores Infraestructura Y servicios En las escuelas Libros de texto Planes y programas Y Presupuesto Procesos administrativos Participación De los padres De familia Los compañeros Maestros Y las maestras Consultados Solicitan Que haya Una retroalimentación Que garantice Que sus opiniones Fueron escuchadas Y atendidas Consideran Que compartir Precisamente Los resultados De nuestro ejercicio Beneficiaría Los niveles De confianza Hacia la Secretaría De Educación Pública Hacia el propio Secretario Y generaría Una comunicación Interactiva Y de trabajo Colaborativo Consideran Sus compañeros Consultados Muy pertinente Que las preguntas Sean diseñadas Con temáticas Claras Contextualizadas Con el fin De evitar Saturación De información Y poder Obtener resultados Exclusivos Por región Y también señalaron Y también señalaron La importancia De respetar Algunas reglas Estadísticas Que garanticen El rigor De los resultados Para que Toda la autoridad Educativa Pueda priorizar Y atender Y dar seguimiento Y dar seguimiento A los problemas Que se vayan Señalando La percepción De sus compañeros Es que este diálogo No se considera Una nueva carga Administrativa Pero sí señalaron Que dicha carga Debe reducirse Para que el docente Se enfoque En su labor Sustantiva Por todo lo anterior Quiero comentarles Que para el próximo Consejo Técnico Escolar Pondremos en marcha Un nuevo esquema Que nos permitirá Interactuar En vivo En tiempo real Desde los diferentes Puntos De la geografía Nacional A todos los que Integramos Este maravilloso Sector Educativo En lo que ese momento Llega Les deseo Mucho éxito En sus jornadas Cotidianas Y en su magnífica Labor Que está ayudando A construir Una mejor sociedad Y hacer realidad La cuarta Transformación Agradecemos al señor Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán Su participación En este programa Gracias a los consejos Técnicos escolares Por su atención Hasta la próxima Gobierno de México Gracias por ver el video Gracias por ver el video